¿Pas algo, Fernández? Tengo una orden de arresto en contra de ustedes. Arturo, Samuel y Flavio Gallardo eran arrestados por usurpación de identidad, destrucción de propiedad privada, intimidación y daños morales. Se llegó la hora de enfrentar a la justicia a Arturo Rey. Perdón, perdón, Arturo Gallardo. Tú y tus hermanos van a tener que pagar por sus delitos. Estamos dando la cara, Montalvo, dispuestos a cumplir lo que diga la ley. No tiene que desplegar este operativo para venir por nosotros, Capitán. No somos criminales. Son peor que eso. Son la peor escoria de este mundo. Unos desgraciados que entraron a mi casa bajo engaño para destruirnos. Aquí nos tiene Cayetana, pero sepa que los Gallardo no bajamos la cara ante nadie. ¿Sí? Eso ya lo vivimos en carne propia. Sobre todo cuando se trata de engaño, no hay quien les gane, ¿no? Espero que estén conformes con todo esto. Es una pena que nosotros no hayamos podido hacer lo mismo por las personas que lastimaron a nuestra hermana. ¿Qué estás insinuando, Farsante? ¿Que esto fue culpa de nosotros? Usted misma lo dijo. Tranquilo, carna. Vamos a ponerle fin a esto. Adelante, Capitán. Cumpla con su trabajo. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Tienen derecho a un abogado. Si no pueden costearlo, el Estado les asignará uno. Sus brazos, por favor. Usted no, Capitán. Me las ponga a ella. Espera, Capitán. Póngale las esposas a estos individuos y lléveselos. Vamos a comprecer a la señora, Capitán. Quiero que sea Sofía la que me las ponga. Arturo, sabes bien que ese no es el procedimiento. Nadie lo puede hacer. Solo yo, la autoridad. Sé perfecto, pero la autoridad está aquí presente. Te lo pido como un favor especial. Ya, carnal. Deja que el Capitán te ponga las esposas y acabemos con esta humillación de una buena vez. Yo lo hago, Capitán. Ya sé que estás herida y no quieres escuchar, pero no solamente vas a enviar a prisión al hermano de Alma Gallardo, sino al hombre que lo dio todo por ti. Te dio un hijo y te entregó su amor. Amor, no tienes derecho a decir esa palabra. Te juro que voy a salir de ahí. Voy a luchar por ti y por mi hijo. A la hora de Gallardo. Péselos, Capitán. Van a pagar por cada una de las lágrimas que mis hijas han derramado y por tratar de destruir a la familia del Junco. Señora Cayetana, yo nada más le digo que estas esposas a nosotros no nos ofenden porque no somos criminales. Y las lágrimas de Alma Gallardo también valen. Todas las personas que la lastimaron y le quitaron la vida, tarde o temprano van a pagar. Bueno, ya fue suficiente. Todos a las patrullas. Un momento, Capitán. Quiero pedir una última cosa a doña Cayetana. Si de verdad quiere hacer justicia, le pido que deje a mi hermano Samuel fuera de todo esto. Él nunca estuvo de acuerdo con el plan y tampoco enamoró a ninguna de sus hijas. Eso no es verdad. Él trató de enamorar a Irina al principio. ¿O me lo vas a negar? No, no se lo voy a negar, señorita. Yo me voy con mis hermanos porque ahí pertenezco. Nos vamos juntos. Y nada más les digo que ellos han sido muy valientes para preservar la memoria de Alma, a la cual ustedes maltrataron y llevaron a la muerte. Bueno, ya basta. No voy a soportar ni un solo insulto más. Lléveselos, Capitán, por favor, que espera. ¡No se atreva, Capitán! Tendrán que llevarme a ti también.